Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, muchas gracias por ver. Vamos a ver rápidamente cómo cambiar el micrófono por defecto y lo que es también la webcam o cámara web. Es muy fácil. Vamos a abrir WhatsApp. Vamos a ir a ajustar cada rueda dentada de la parte inferior izquierda. Entramos a audio y vídeo. Lo primero que podemos cambiar es la cámara. Hacemos clic en la flecha de abajo para abajo y tenemos disponible en este caso dos. Esto dependerá ya de las cámaras que cada cual tenga instaladas en su dispositivo. El micrófono también se puede cambiar. También podemos escoger por dónde queramos escuchar el audio de los WhatsApp en el caso de que tengamos varios dispositivos de salida de audio. En resumen, hay que ir a ajustes y en audio y vídeo se cambian. Muchísimas gracias por ver. Un saludo y buen día.